Ya sabéis que yo no soy mucho de móviles en general, pero también son videojuegos, ¿no? Y esto es uno de los mandos que tenía yo para móvil. Es un mando antiguo, ya hay mandos más modernos para móvil a día de hoy. Este mando creo que es de qué año, no lo pone aquí. Creo que es del 2012 o 2013, ya ha llovido mucho. Eran los primeros smartphones, pero bueno, aquí lo tenéis. Os voy a enseñar cómo es este mando. Bueno, aquí un manual del tamaño de una biblia, más o menos. Mira, no sale siquiera ya. Mira, 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 una biblia. Y bueno, el mando en cuestión trae un conector aquí. Trae un conectorcillo, un conector de tipo C. O sea, tipo, creo que es un USB tipo C o algo así. No, un USB, mini USB, perdón. Y bueno, luego está el mando en cuestión, que es este. Este es el mando en cuestión, que bueno, tiene un recorrido muy bueno en las gatillos traseros. En los delanteros no me gusta mucho porque son botones. Tiene un botón de Home, que esto viene bien para emuladores de algún que otro tipo o Steam. Sí. Y bueno, está muy bien. Y bueno, esto se sube. Se sube aquí para adaptarlo a un móvil. ¿No? Para adaptarlo a un móvil en cuestión. Y bueno, se va ajustando y el móvil se queda fijo ahí. Es un gadget bastante extraño. Los botones sí que funcionan bien y la cruceta, al primer vista, está muy bien. Lo que no me gusta son los joysticks que están pegados prácticamente a la base. Que recuerdan bastante al que tenía la PSP, que era bastante malo en general. O sea, no es un joystick como el de este mando, por ejemplo. El del Hot Wheels, que sí que hace un recorrido. No, este está a ras de suelo. A ras. Creo que está rozando directamente la carcasa de abajo. Y esto, como juegues a un Final Fantasy o a un Gran Turismo emulado, te revienta esta zona de aquí. O cualquiera que los juegues, ¿no? Un Metal Gear Solid te revienta. Al final acaba rascándote toda esta zona. Pero bueno, aquí está el nivel de carga, que normalmente suelen ponerlo aquí. Y bueno, tiene aquí los botones, los gatillos. Bueno, por si queréis verlo por detrás. Es un mando curioso. Yo, en general, está regular. No es el mejor, pero bueno. Bastante curioso. Speed Link, con muy buen mando, en general.